Estoy con Gerardo Laviaga y vamos a platicar de su último libro, Leyes, Neuronas y Hormonas. Gerardo Laviaga es abogado, escritor, académico mexicano, que ha ejercido y ejerce destacados cargos públicos. Laviaga es reconocido además por ser un hombre de cultura e intelectual destacado y premiado, y ha escrito varios libros, el más reciente, Leyes, Neuronas y Hormonas, donde plantea un extenso análisis acerca de por qué la biología nos obligará a redefinir el derecho. En su libro explora el comportamiento humano y explica que somos de acuerdo a nuestro cerebro, genética, salud física y los factores externos que vivimos, entre otros asuntos, y todo influye para que las personas seamos inofensivas o peligrosas. La veaga explora cómo el derecho, a partir de principios y normas, regula la conducta humana inspirándose en el orden y la justicia, para que su cumplimiento nos permita gozar de una vida que funcione en sociedad. Cuando conozcamos la naturaleza de nuestras sustancias, la dopamina, la serotonina, cómo funciona la corteza prefrontal, en ese momento podremos tener normas mucho más claras y normas mucho más útiles. Hemos hecho normas jurídicas, hemos diseñado normas jurídicas, las seguimos aplicando sin considerar nuestra naturaleza. A medida que la biología va avanzando, tenemos que cambiar las normas. ¿Cómo han recibido tu libro? Fíjate que los abogados bien, pero con cierta estupefacción. Muchos levantan la ceja y dicen, eso no va a pasar. En cambio, los neurólogos, los biólogos, los médicos, lo han recibido con enorme entusiasmo. Qué bueno que se hable de esto. El abogado es un poco arrogante en general, perdonen mi gremio, pero el abogado dice, no, mira, lo único que son las normas. La gente se rige por las normas, la gente conduce su conducta por las normas. Es un acierto. La gente conduce su conducta y se comporta o deja de comportarse de un modo u otro por sus sustancias químicas. ¿Estamos predestinados a partir de nuestras... Estamos determinados, sí, pero ojo, cuenta también el ambiente en el que crecemos. Pensemos en un hombre que es gay y está determinado a ser gay, pero si nace en Islandia va a poder tener a un novio y va a poder ir con sus padres y decir, papá, mamá, le presento a mi novio. ¡Qué maravilla! Si nace en Sudán o si nace en Uganda va a ser condenado a muerte si se le descubre. El mismo joven, ¿eh? El mismo joven. En Uganda se le condena a muerte y en Islandia los papás dicen que venga a comer el domingo. Fíjate cómo cada país en la vida en que va conociendo más nuestra biología puede cambiar sus normas de conducta y sus normas jurídicas. ¿No te parece monstruoso que en algunos países castiguen la homosexualidad con la muerte? Bueno, pues hay una gran cantidad de países, africanos casi todos ellos, en que la homosexualidad se castiga con la muerte. O con prisión en muchos asiáticos. Bueno, eso tenemos que desterrarlo. Y la manera en que vayamos conociendo más y más la biología podremos desterrarlo. Soy Mercedes García Ocejo y esto es de todo un poco. Gracias, Gerardo. Gracias a ti, Mercedes. Encantado de estar en tus casas.